y hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión es un vídeo muy especial la verdad estamos con tres youtubers con poncho el rex con guille y con dark voy a dejar aquí abajo en la descripción sus canales y pues para que pasen y les den mucho amor y otra cosa gente esta partida la había grabado en vivo con mis voces y con las voces de ellos por disco nada más que un problema con el almacenamiento de lo que es mi micrófono metro leo definitivamente y pues no se pudo guardar esa grabación así que voy a comentarla por encima del vídeo la partida y como pueden ver poncho y dark tienen lo que son los skins del dinosaurio en serio que en el lobby los estuvieron bulleando a más no poder y iban para un lado y para otro y los perseguían en el canal de poncho creo que hay un vídeo donde él se saca el traje del dinosaurio para que pasen a su canal y lo vean la verdad si le costó mucho y pues nada chicos aquí seguíamos les comento que estábamos en clasificatorio decidimos caer aquí en cototúa y pues nos arriesgamos pero la verdad no cayó nadie se me hace que todos están optando por irse a lugares un poquito más alejados como ranch como hangar sentosa y pues nada aquí seguíamos equipándonos y estaba muy tranquilo la verdad el inicio de la partida fue muy muy tranquilo muy relax estamos platicando de las diferentes cosas que nos gustaría para mejorar lo que es free fire hablábamos del tema de los hackers que hubo un baneo masivo si no recuerdo hace dos días un día y la verdad si lo he notado porque entrado a clasificatoria ya en estos dos días y no me he encontrado un hacker a lo mejor y aún quedan algunos pero creo que ya se minimizó un poco lo que es el tema de los hackers espero y se resuelva no se va a resolver yo creo que por completo pero o sea que se minimiza verdad la tasa de hackers y nada gente aquí seguimos equipándonos estábamos hablando de diferentes cosas también por ejemplo con poncho estábamos platicando de que qué es lo que más le gustó del traje y nada que todos le hacían bullying que en el todo lo quieren matar es la única desventaja de que todos van hacia ti y que todos quieren pues reventar te la verdad no sé si por novedad por envidia o no sé y la partida la verdad estuvo muy tranquila pero el final en serio fue un final super épico no te lo debes de perder y te invito a ver todo el vídeo completo para que te vayas enterando de cómo va pasando la partida y pues nada de aquí nos íbamos creo que pues si no así es aquí ya andamos en pochino y aquí seguimos equipando los chicos la verdad nada 9 no habíamos tenido ningún enfrentamiento y seguimos aquí buscando la gente la verdad ni idea de dónde se encontraban y creo que aquí aquí encontrábamos algún enemigo creo que me acuerdo que aquí veíamos a alguien a nuestro primer enemigo a ver ok sí efectivamente como ven allá por el espectacular por ahí iba pasando y a mí me da mucha gracia ver al vino corriendo y al vino disparando la verdad aquí andábamos casándolos y nada estábamos viendo si era un team si era un jugador solitario y pues nada aquí le ayudábamos a punto a bajar a este y le dábamos otro más de la mp 40 y lo bajábamos y le dejaba le respetábamos su baja y nos íbamos a seguir equipando ya que traía muy pocas balas de la cmg y bueno aquí ya agarraba unas y la partida estaba más o menos no estaba no era una partida tan espectacular por el momento ya que si se ponía muy buena y al final y nada gente seguíamos looteando seguíamos tranquilos platicando yo aquí me curaba estábamos aquí tomando lo que era el loot bien como pueden ver poncho traía la caja está la nueva la caja del tesoro no sé cómo se llame esa esa caja y estaba muy chida la verdad estaba muy cool y aquí vamos todos en en squad y vamos aquí en lo que es en grupito no nos separábamos la verdad y estaba muy chido la verdad también me gustó mucho la partida porque jugar con alguien que tiene el skin del dinosaurio es algo muy es algo una experiencia buena es una experiencia chida porque te diviertes te da risa como van caminando la verdad también me dio mucha gracia y nada aquí vamos rumba factory aquí ya se iba a empezar a poner bueno y les comento algo del pin es que en ese rato en lo que estábamos grabando yo estaba subiendo un vídeo estaba subiendo creo que el vídeo de ayer en la noche si no has pasado a verlo te invito a que lo veas aquí lo dejará arribita en una pestaña y aquí seguimos equipándonos ya todos tenían casco nivel 3 y yo seguía con mi casco de capitán américa de motocicleta y pues nada aquí andábamos rondando y creo que por aquí pasaba algo a ver si no mal recuerdo por aquí había una camioneta o algo que nos quería atropellar y nada chicos otra cosa lo de las camionetas eso es un tema que se ha tocado mucho la verdad yo quisiera que las quitaran en lo que es clasificatorio luego el tema de los vehículos o reducción de daño ya que es algo súper molesto la verdad no tiene nada que ver con skills lo que es con tus skills a la hora de utilizar armas el usar vehículos la verdad pero sí ojalá que le tomen tomen en cuenta esos detalles los de garena y pues como ven por aquí pasaba la troca por aquí pasaba la camionetilla y aquí pues le dábamos un llegue aquí el retén nada más que se nos escapaba y nada chicos seguíamos con la partida nada más que ahorita nos esperamos un momento ya que como la camioneta puede dar vuelta rápido y cuando ya la tienes encima apenas te está apareciendo en el minimapa decidimos esperarnos un momento unos segundos y ahí migue ya se estaba subiendo lo que es la plataforma este guille perdón y así les comentaba chicos hay que tienen que resolver los de garena eso porque hay mucho vehículo la verdad es excesivo la cantidad de vehículos que hay en lo que es tanto en casual como clasificatorio y les comentaba yo siento que en clasificatorio deberían de quitar lo que son los vehículos o por lo menos que un atropellase que muchos van a decir en la vida real un vehículo te va a atropellar ya sé o sea eso es obvio pero a lo que voy que deberían de minimizar el daño que te hace durante el juego y aquí seguíamos creo que íbamos a luchar esta torre que estaba enfrente y de ahí ya nos pasábamos a lo que era las partes de atrás de lo que es sangrar y les comento chicos esta partida estaba súper tensa porque no encontrábamos alguien la verdad yo me siento más tenso al no encontrar a alguien que estando en batalla y pues seguíamos aquí viendo para todos lados pero la gente como que se escondía no sabíamos qué pasaba y pues así estaba la cosa y bueno chicos ya en estos instantes seguían quedando los mismos que daban quedaba un squad creo quedaban cuatro y aquí ya nosotros decíamos no pues ya vámonos para lo que es el drop vamos a ver si encontramos gente y estábamos lo más juntos que podíamos ya que como saben entre más juntos mejor aquí ya habíamos localizado a los otros jugadores estaban del otro lado de este engar y ok aquí nos dividíamos decíamos 2 por derecha 2 por izquierda pero en realidad nos venimos tres por izquierda de recuerdo y si aquí nos veníamos aquí localice a uno y dije no pues vámonos en corto saqué lo que la famas y era un men de máscara vamos a ver si lo matábamos y aquí llegaba guille lo remataba con la escopeta perfecto aquí le daba su rape a este men y a mí me daba en serio no podía con él con él con él con el skin del dinosaurio se ve muy cool la verdad pero se ve inofensivo pero andaba ahí matando a andaban ahí matando a todos y quedaban tres gente bueno y el rex ya había matado a alguien y quedaban dos gente quedaban dos estábamos buscándolos aquí ya empezaba lo épico de la partida la verdad te está este final vale la pena por toda la parte de que es un poquito aburrida y los localizábamos estaban del otro lado de ese 120 y vamos para allá claro y ahí ya habíamos localizado un jugador íbamos en corto corre corriendo 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 y le dábamos banamex ese jugador la verdad le hicimos bullying se me hace ahí ya moría y aquí hicimos algo gente aquí si echen pongan mucho ojo en esta parte aquí dijimos no pues a machete no que se arme arre y todos dijimos no pues bueno el último va a ser a machete de aquí nos pusimos las pilas dijimos no pues vamos a buscarlo y el que lo encuentre machetazo loco y venga 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 aquí localizábamos a alguien y ya era el último y íbamos todos todos con machete los dinos los dinos los dinos aquí le dábamos machetazo 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 y me quedaba con la última muerte chicos a puro machete y como ven estábamos en liga diamante y pues nada chicos espero que les haya gustado ese vídeo épico les dejo aquí el abajo el link de los canales y dejen su like compartan el vídeo para que vean este final de pico sus amigos y nos vemos en la próxima gente bye se necesita y quise en la misma